Estamos con don Gabriel Montiel, hombre dedicado a la actividad ovina desde hace muchos años y pionero en esta actividad, haciendo punta en el manejo, en la calidad, en la genética. Y nosotros hoy quisimos compartir un momento de su trabajo y de su experiencia con hombres que están dedicando su tiempo también y algunos que quieren empezar con la actividad ovina. Y creo que vinimos en el lugar indicado. Así que muy agradecido por su atención, don Gabriel. Y queríamos que nos cuente un poco qué es lo que estuvimos viendo y qué hoy tiene Cabaña La Armonía para ofrecer a los que tienen algún interés por esta actividad. Buenos días. Bueno, buen día en primer lugar y gracias por la visita. Y sobre todo por la visita y haber invitado a que vengan productores misioneros de otras partes de la provincia a conocer o a mirar un poco lo que hacemos hace 10 años. Que eso es lo lindo. Y lo bueno es que esto sirva para generar contagio y crecer. En una actividad que está prometiendo y lindo. Está empezando y linda. Este es como el taurejeando el naipe. Está orejeando el naipe. Vemos que este entusiasmo por la ovinicultura es como que está produciendo un efecto en expansión. Y su mirada en ese sentido y su propuesta para quienes están queriendo iniciarse. Bueno, lo que no hay que tener en primer lugar es miedo. Y lo que sí hay que tener es una actitud de cambios. Hay que ver lo tradicional existe, pero hay que romper los moldes. Y cuestan. Es un problema más cultural que un problema de lo que pueda dar el animal. El animal da. Uno tiene que ir aprendiendo a que el animal no es una vaca. Requiere más atención, mucho más cuidado, pero también tiene una generosidad por su tamaño en rendimiento. Donde va una vaca van 5. Entonces, cuando uno ve misiones que es todo minifundista al 80%, entonces vos decís, bueno, no hay que elegir entre sacar la vaca y poner la oveja. No, es agregarle a lo que ya tiene el productor o el colono para que incremente su actividad productiva en la misma chacra. Con un producto que hoy, usted contaba fuera de micrófono, está siendo muy solicitado y casi no se da abasto, se diría. Bueno, eso es lo bueno que tiene Misiones. Misiones hoy tiene unas 17.000 cabezas en toda la provincia. Con eso no se puede abastecer el consumo interno, nada. Entonces, la demanda que hay, esto se convierte en un nicho. La demanda es muy fuerte, pero local, no hace falta salir afuera. Es local. Hay que abastecer. Ahora hay un matadero habilitado, un matadero frigorífico acá en San José. Con eso nos permite a todos los productores poder decir que la carne entra a posadas, que entra a Oguerá, que entra a Lem, que entran los apóstoles, los centros de consumo. Está con control sanitario. Bueno, eso da una posibilidad y un mercado mucho más grande de lo que uno se imagina. Y no estamos en condiciones de dar abasto a nadie todavía. Tendríamos que tener 100.000 cabezas en la provincia, en la zona sur de la provincia. Como para decir que Misiones come 800 gramos per cápita por año de carne de oveja. ¿Es el consumo hoy? No, no. Eso es lo que deberíamos lograr. Entonces, para eso necesitamos unas 150.000 cabezas. La zona sur las puede albergar sin ningún problema. ¿Hay lugares ahí? Sí, por supuesto. El animal es chico. Van 5, 6, 7 por hectárea. Depende de la zona. Así que hay que tomar la decisión. Pero por supuesto que hay que tomar la decisión. Los procesos son más cortos. Un periodo de gestación al destete son 8 meses. Se saca 10 kilos de carne al gancho sin dar ningún tipo de suplemento al cordero. Es decir, hay muchas cosas que... Y una carne sana, usted decía. Absolutamente. Eso para nosotros. Eso para nosotros, sí. 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 Sí.